La revista tiene el placer de contar con la presencia del señor embajador de la República de Venezuela en República Dominicana, Alí de Jesús Uzcategui y Duque. Nos trae un plato fuerte que es al doctor Luis Brito García, abogado intelectual venezolano a quien le damos la bienvenida y tenemos que comenzar, embajador, ¿cuál es la razón de la que nos visita el doctor García? Brito. Bueno, ante que nada, muy buenos días. Gracias, doctor. Gracias por sernos parte de este espacio. Un saludo a los televidentes. Y realmente nos encontramos acá con motivo, primero, de la integración y la hermandad de nuestros pueblos. Y en ese contexto, pues, nos encontramos en una fecha patria que de alguna u otra manera nos une, que es ese abril, ese abril victorioso. Nosotros, el 19 de abril de 1810, se dio el grito de emancipación hacia la independencia. El primer paso a la independencia. Hoy se conmemora en las FM, el primer paso de... Y luego, el 5 de julio de 1811, pues, se consolida esa independencia a través de la firma del acta. No obstante, en lo más reciente contemporáneo del Estado venezolano, recordamos el retorno del comandante presidente, Rafael Chávez Frías, el 13 de abril, cuando fue restituido nuevamente ante el cargo presidencial. Y, por supuesto, con gran emoción, el momento histórico que representó el pueblo venezolano a restituir al presidente Chávez. Y mantener la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese contexto, pues, desde la semana pasada se encuentra el doctor Luis Frito García, con la finalidad de atender una serie de invitaciones en algunas provincias, acá en la capital, en el contexto de presentarlo, no solamente en contexto de toda su obra literaria o, de alguna u otra manera, sus opiniones muy acertadas y particulares sobre el acontecer internacional, sino para hablar también sobre la integración y los lazos de hermandad entre Venezuela y la República Dominicana. Bien. Doctor Brito, hay una expresión que se usa mucho aquí que dice, no hablas mal del mono porque después no lo puedes vender. Y la percepción que hay de los enemigos de Venezuela es que las actividades políticas y la situación económica que tiene el país es tan grave o es más grave de lo que quizás es que uno no tiene una idea clara de si, cómo se maneja el área intelectual de Venezuela. Si ustedes tienen tiempo de cultivarse en estas épocas, incluyendo las otras áreas que usted cubre, como el derecho, la institucionalización, etcétera. Si hay tiempo para pensar y accionar en esa dirección. Sí. Bueno, nada más para referirnos al área cultural. El presente siglo se venció rápidamente la herencia de analfabetismo que quedaba el siglo pasado. Me gusta repetir siempre varias estadísticas. Uno de cada tres venezolanos está estudiando en algún nivel. Uno de cada nueve venezolanos es educación superior. Somos un país... ¿En medio de todo este asunto es así? No, es que gran parte del asunto es creado por dos factores. Uno, desinformación. Y dos, una especie de guerra económica del sector privado parecida a la que se hizo contra Salvador Allende. Somos un sistema mixto. El sector privado domina tres cuartas partes de la economía. Lamentablemente no ha desarrollado fuerzas productivas. Lo que hace es pedirle al Estado dólares a tasas subsidiadas para importar bienes básicos. Y entonces, en lugar de importar esos bienes básicos, en gran cantidad de casos, creó empresas de maletín, hizo importaciones fantasmas y acapara los bienes. Entonces, bueno, es en parte una cosa creada voluntariamente. Ahora, dentro de eso sigue la vida normal del país. Como decíamos, pues, de 27, 28 millones de habitantes, tenemos tres millones y medio de estudiantes universitarios de tercer nivel, lo que es apreciable. Eso nos coloca como en el segundo país en matrícula universitaria en América Latina y en un rango de quinto en el mundo, con otros países que también tienen tasas de escolaridad superior parecidas. Además de eso, bueno, tendremos unos 29 mil planteles educativos en toda Venezuela. También eso coloca más o menos un plan teleeducativo por cada mil venezolanos. Ha habido edición de libros en cantidades inmensas. De tal manera que hubo unas encuestas que determinaron que en Venezuela el 80 y pico por ciento de las personas lee cualquier material y 52 por ciento lee libros. Eso también nos situó bastante alto dentro de los rangos de países rectores de América Latina. Entonces, sí, hay una vida cultural muy animada. En el siglo pasado, filmar una película era casi imposible. Lo digo yo que he escrito una cantidad de guiones. Se creó una villa del cine para filmar películas y se han filmado cerca de dos centenares de películas en estos 15 años. Algunas que han ganado premios internacionales. Diría yo, bien merecidos. Entonces, sí, hay una vida cultural intensa, creativa. Se está dando paso a los creadores jóvenes. Antes, bueno, yo cuando era muchacho, mis primeros libros los tuve que pagar yo trabajando. Entonces, veía cómo pagaba para hacer circular un libro. Ahora se edita, se edita muchísimo. Y se lee extraordinariamente en Venezuela. En la vida venezolana preocupa mucho a los latinoamericanos, que de alguna manera somos una sola nación. Sí. Así como ustedes tuvieron su preocupación, que los dominicanos agradecen, durante la dictadura de Trujillo, sobre el destino de nuestro país y la solidaridad que tuvo Venezuela con los dominicanos que luchaban contra Trujillo, no solo dándole asilo, sino colaborando con sus acciones. Por lo tanto, hoy el drama venezolano nos inquieta, nos preocupa. Y una preocupación muy puntual es que Venezuela está a punto de una fractura muy peligrosa alrededor de la energía. Cuando Venezuela es un país con un potencial energético brutal, llegó a tener hasta un 80% de su producción energética hidroeléctrica, que es un modelo de desarrollo de las cuencas y de su utilización, al mismo tiempo que era una potencia exportadora de petróleo. Hoy los precios de petróleo por un lado, la sequía por el otro, colocan a Venezuela a punto de una crisis terrible en el sector energético. Sí. Hay, en primer lugar, una crisis que hay que referirla no a Venezuela. Hay una crisis mundial. Se han venido abajo los sistemas financieros de los países llamados desarrollados. En ellos hay millones de desempleados, de gente en situación sumamente precaria. Eso, entre otras cosas, ha bajado el consumo de los hidrocarburos. Y entonces, efectivamente, Venezuela, que vendía a veces el barril a ciento y pico de dólares, salvo a los países de los cuales hacía precios especiales muy solidarios como República Dominicana, ahora el barril se vende, depende según el día, 24, 25, 26, producirlo cuesta 18. Entonces, es una sustancial baja del ingreso público. Pero parece que la situación del petróleo es más trascendente. Sí. Que hay un cambio de paradigma en la producción energética. Y que, en consecuencia, el petróleo no volverá a tener la importancia que ha tenido hasta ahora, que tenía sus ciclos, pero era claro que volvía. Hoy hay muchas alternativas a la producción energética que están reemplazando la producción energética derivada de los... Bueno, yo desearía que las hubiera, pero de hecho más del 60% del consumo energético del mundo sigue viniendo de los hidrocarburos. Digo que desearía, porque en bien de la humanidad y la propia Venezuela hay que desarrollar un modo de vida que no dependa del petróleo, que es un bien no renovable. Pero, ¿qué sucede? Yo creo que dentro de poco los precios del petróleo van a volver a su etapa normal. Porque la mayor parte de los productores de los países desarrollados tienen costos de producción que implican el cierre de esas industrias a los precios actuales. Piensen ustedes, el petróleo del Mar del Norte y de otros sitios, cuesta producirlo más de 40 dólares. El petróleo de lutitas o de esquistos, los hidrocarburos de esquistos, cuesta algo así como 60 dólares por barril. Fíjense, Venezuela está vendiendo a 26, 20... Depende, repito, la cotización. Eso implicaría un colapso general de las industrias petroleras del mundo. En un mundo que se sigue moviendo... Eso se está produciendo, si no es general el coronel, ya. Por ejemplo, está planteada la venta de Pemex, la gran compañía estatal de petróleos mexicanos. Eso se quedó frío. Porque a esas tasas de beneficio... No, yo la voy a comprar. ...los inversionistas no les interesaba. Pero el mundo se sigue moviendo con hidrocarburos. Además, hay circunstancias transitorias. Hubo, por ejemplo, el ingreso de una gran cantidad de reservas de Irán que estaba sometido a un bloqueo. Entonces, esas reservas salieron abruptamente. Las monarquías sauditas del Golfo Pérsico y sus aliados están sobrevendiendo también porque, bueno, necesitan para fines internos, compra de armamentos, presupuesto, etc. Y Estados Unidos entró con un enorme esfuerzo para convertirse en el primer productor mundial. Pero nos preguntamos, ¿ese esfuerzo es sostenible? El petróleo de lutitas, como ustedes saben, o los hidrocarburos de lutitas, están destruyendo el ambiente de Estados Unidos. Y todos los costos de producción de Estados Unidos se remontan por encima de los 40, 50 y 60 dólares por barril. Es decir, sí, ellos están haciendo un enorme esfuerzo, pero agotando su reserva. Doctor, estamos hablando con un abogado que tiene conocimiento de economía, pero estamos hablando, ahora estoy viendo, parte del currículum con un premio nacional de literatura del país de André Bello. Nosotros queremos preguntarle, siguiendo en economía, los precios van a subir. Venezuela tuvo la previsión de que su sistema energético, a pesar de ser productor de petróleo, lo descansó en hidro, en el sistema de prensa. Hidroeléctrico. Hidroeléctrica. Sin embargo, tuvo una conjugación de precios que caen y de sequía. Dos eventos que no dependían de Venezuela, de sectores externos. Ahora, mi pregunta es, ¿toda aquella estructura social, económica, que descansaba estrictamente en el petróleo, va a tener tiempo de recuperarse antes de que suban esos precios? Bueno, es lo que esperamos. Venezuela creó, en medio de una gran cantidad de represas, dos represas gigantescas en el macizo guayanés, en nuestra Amazonia, el Gurín y Camatagua. Ahora, con el fenómeno del niño que está golpeando a toda América Latina, hay una sequía, los niveles han bajado. Por eso se han tomado medidas de ahorro energético, entre ellas, hasta se ha decretado un día de receso en la semana adicional para bajar el consumo energético. Ahora, hemos tenido esos problemas antes. Pero es una medida penosa, embajador, doctor. Tener que dejar de trabajar para producir es una contradicción. Para que no se consuma tanta energía eléctrica. como también cerrar siete días y así no consumimos nada. Esto es una de las decisiones más penosas que se han tenido que tomar. La decisión es penosa para el que le toca administrarla. Pero ni es mérito del gobierno actual el desarrollo hidroeléctrico, es una decisión de Venezuela desde hace mucho tiempo y de los gobiernos anteriores sobre todo, ni es delito del actual gobierno que haya una crisis y una sequía y una baja de los precios de petróleo. Lo que sí puede ser responsabilidad del actual gobierno por su duración es no haber hecho las reservas necesarias para una coyuntura que podía ser previsible. Y en consecuencia hoy se concentra en sus manos una responsabilidad terrible porque puede conducir a un colapso político que no le conviene a nadie. Yo creo que del colapso político salen situaciones no manejables. La institucionalidad en Venezuela entonces es un recurso que está siendo utilizado por la oposición con mucha brillantez. Que la gente lo ve desde fuera con mucho mérito porque han sido fieles a la institucionalidad. Están trabajando con la constitución que no creó la oposición sino que creó el gobierno y sometido a ellas que es bastante estricta están tratando de resolver el problema político sin que conlleve el desborde de un problema social. Sí. Bueno, varias observaciones sobre esos señalamientos. En primer lugar, bueno, ya en años anteriores el gobierno había tomado previsiones y había calculado los presupuestos sobre un 60% del ingreso que se tenía. Es decir, se podía prever para una baja. Ahora, esta es una baja demasiado fuerte y que para mí tiene que ver con una política mundial de dumping para quebrar algunos países de la OPEP. Pero dejando aparte de eso, hasta el presente el gobierno venezolano ha desarrollado unas políticas sociales extraordinarias. Más del 60% de todo el gasto público se dedica a inversión social. Con cerca de un 9% nada más educación. La política del gobierno es no reducir esos compromisos sociales. Es decir, casi siempre cuando hay que hacer un ajuste los pueblos se preocupan. Dicen, eso va a ser a costa nuestra. A apretarse el cinturón. La política del pueblo venezolano es y del gobierno tratar de no reducir el gasto social en lo posible. ¿Podrá la oposición arreglar eso? No. La oposición no puede ni hacer que llueva ni hacer que los precios del petróleo suban. Entonces, en Venezuela la oposición ganó una mayoría en el parlamento. Esto es normal. Todos los países avanzados tienen un sistema de división y equilibrio de poderes. En Venezuela uno de los cinco poderes del Estado tiene una mayoría en la oposición. Es lógico que haya debate. La oposición quiere imponer sus puntos de vista. El gobierno quiere preservar las políticas sociales. Y entonces eso tiene formas de resolverse dentro del mecanismo institucional. Yo creo que no hay país que no haya tenido alguna vez una especie de diferencia entre uno y otro poder. En Venezuela los ha habido infinidad. Se han resuelto dentro de las vías institucionales. Esperemos que esto también se resuelva así. Hay algo. Venezuela ha sido el gran propiciador de UNASUR un bloque regional pero que vemos al principio como un propósito en el cual pudieran entre países con la ayuda de Venezuela y con condiciones económicas que bien pudieran entre sí lograr un bloque fuerte que pudiera lograr un sistema económico respetable y quizás abrirse su espacio no depender de otros sistemas económicos pero vemos como que UNASUR como que se ha quedado un poco atrás porque se ha quedado así se ha limitado mucho desde el punto de vista nuestro por eso le pedimos la opinión suya se ha quedado mucho en lo que es la solidaridad la unificación la homogeneización de políticas podríamos decir en los países se ha perdido ya el norte de UNASUR o está en pausa debido a la situación económica de Venezuela no hay hay un un lema de un artista uruguayo Torres García que es nuestro norte es el sur UNASUR no ha perdido su norte o sea su sur sucede lo siguiente se han creado organizaciones incluso más más comprensivas en demografía y en países que la propia UNASUR de la cual estamos asumiendo los venezolanos ahora la presidencia pro témpore 17 de abril se asumió pero se creó posteriormente el 2010 la CELAC que es la comunidad de estados latinoamericanos del caribe eso incluye a todos los estados latinoamericanos y caribeños UNASUR única y exclusivamente de los países del sur entonces ha sido englobada y el ALBA que incluye ya solidaridad activa con respecto a eso doctor mire hay también otra preocupación en lo que como se está viviendo ahora la actitud de cierta potencia frente a Venezuela el desmoronamiento de los aliados y el instinto de conservación que se va no a lo personal sino casi a lo político en que los gobernantes y los grupos gobernantes temen una transición pacífica de poder porque tienen una oposición y algunos estamentos de poder extranjero que lo están amenazando diciendo tan pronto salgas de ahí tú vas para la cárcel porque eso es lo que estamos viviendo entonces un país que hizo tanto referéndum tanto plebiscito como lo pedía todo el mundo Venezuela desde Chávez hasta Maduro tiene récord de plebiscito de consultas electorales pero eso cada día se estrecha más ¿por qué? porque cuando la oposición tiene posibilidad de llegar al poder lo primero que quita cuadros hasta de Bolívar entonces cuando tú ves eso tú dices esta gente tiene que aferrarse al poder no van a hacer una transición pacífica porque si la entregan no les va bien ¿usted ve eso? Bueno, mira Venezuela efectivamente como usted señala en estos últimos 16 años ha habido cerca de 19 consultas electorales además las más limpias del mundo el presidente Carter decía el sistema electoral bensonano era quizá el más perfecto del mundo y el más imperfecto del Estados Unidos se han respetado todas la oposición cuando no gana dice hubo fraude mañana traemos las pruebas años después no ha presentado una sola pero sin embargo hemos perdido de esos dos procesos electorales se han respetado inmediatamente se ha reconocido el triunfo opositor y se le ha dado el poder correspondiente uno fue una consulta de una reforma constitucional se perdió inmediatamente el presidente Chávez que estaba vivo dijo reconocemos esto es un triunfo por un margen muy pequeño pero lo reconocemos y lo apoyamos en este caso también la oposición logra un triunfo muy considerable en el poder inmediatamente el presidente Maduro lo reconoció a mi no me cabe la menor duda de que cualquiera que sea el resultado de estas sucesivas consultas electorales entran en la costumbre política de Venezuela será reconocida por lo menos el bolivarianismo siempre la ha reconocido la oposición prácticamente nunca salió cuando está ganando pero yo creo que eso se convertirá en un principio incontestable de nuestra vida política no mancha esa conducta la existencia de presos políticos bueno porque es muy traído por los cabellos que sean delincuentes los líderes políticos como no fíjese digo no es que no haya líderes políticos que sean delincuentes aquí abundan allá tenemos unos pero allá choca hay unos presos políticos muy conmovedores por ejemplo hay unos delincuentes bancarios que le robaron sus ahorros al pueblo venezolano yo no sé si eso es un delito político han sido han sido perseguidos y además hay muchos aquí el gobierno el gobierno le indemnizó a los venezolanos cosas que no se hacen en ningún otro país nadie perdió todo el colap bueno perdió porque la colectividad tuvo que pagar las hazañas de estos señores pero el pueblo los ahorristas el año el siglo pasado tuvimos una crisis bancaria hubo venezolanos que se suicidaron que tuvieron infartos etcétera bueno esos delincuentes robarle al pueblo que ha depositado sus ahorros eso es político tenemos otros delincuentes políticos muy conmovedores unos señores se metieron en un asunto sucio de cambio de divisas con una dama entonces la dama les reclamaba que ya les había entregado el dinero y no les entregaban los dólares la citaron un apartamento la pusieron inconsciente con un percutor eléctrico y después la descuartizaron son políticos estos señores es político descuartizar damas entre esta gente también está cubierta por una supuesta amnistía unos señores le pusieron C4 a un fiscal del ministerio público que estaba investigando lo volaron eso es político estar volando a funcionarios que están ejerciendo tareas administrativas hubo otros el año antepasado hay un edificio con una guardería con ochenta y tantos niños le prendieron fuego afortunadamente se logró sacarlo a los niños ¿por qué que está preso? eso bueno Leopoldo López está preso por incitar todos estos actos se dirá bueno pero él directamente no lo hizo yo siempre digo bueno Adolfo Hitler era culpable de algo él no mató gente directamente él no apretó los botones de las bombas es lo que dijo hagan maten deporten exterminen etc la pregunta de ustedes es efectivamente Adolfo Hitler no existen todas las legislaciones del mundo un delito llamado investigación a delinquir si yo Dios no lo quiera tomó un ciudadano y le digo mira ve y cáele a golpes a este otro el único responsable va a ser el que ejecutó esa orden esa intigación mía además estas son intigaciones públicas están en todos los medios de comunicación dice concentración para salir de esta dictadura anuncios a página completa la justicia doctor está es totalmente independiente o tiene o tiene un brazo oficial que ejerce presión ahí realmente la justicia realmente en Venezuela es tan independiente que muchas veces ha provocado el desconcierto de los propios venezolanos por ejemplo hubo un golpe de estado secuestran al presidente de la república hay una gran cantidad de muertos y demás nuestro tribunal cuando eso fue llevado ante el tribunal dijo no es que no hubo golpe de estado hubo un vacío de poder y la gente que secuestró al presidente actuó cito preñada de buenas intenciones desde luego ese fallo no le gustó nada a la opinión nacional pero fue acatado en una cantidad de casos ha habido fallos muy diferentes de la actuación de los poderes porque para eso hay autonomía de poderes entonces en este caso las cosas eran tan evidentes que hubo un fallo del poder legislativo hay un gran grado de independencia del poder en el delito político depende quien gane quien pierda en la instigación Hitler evidentemente fracasó porque perdió la guerra pero Truman que tiró dos bombas atómicas sobre se instigó el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki murió tranquilamente en su casa si no solo eso el el gran consejero del departamento de estado Robert McNamara que participó en esas no solo fueron las bombas atómicas arrasaban ciudades llenas de civiles en la noche él decía bueno si hubiéramos perdido la guerra hubiéramos sido juzgados como criminales de guerra ahora la ganaron son héroes condecorados hay esa lógica pero fíjense que eso es el caso Henry Kissing era el premio Nobel de la paz así como no preguntémosle a Yende y Obama ahora no Obama se lo dieron por adelantado a ver si se portaba bien yo creo que sí pero no lo juzgaron le condicionaron la insistencia para tratar de que no siguiera de que no fuera malo hay una frase suya durante una entrevista que dice por salvar por salvar rateros pierden imperios o sea en una manera de decir un gobierno por grande que sea si defienda corruptos no tiene otro destino que no sea su caída hay gente protegida en el gobierno de Venezuela o el gobierno de Venezuela debe tomar en cuenta debe revisar dentro de sus propias filas a quienes están desde el gobierno haciendo cosas que no le convienen a Maduro yo diría que todos los gobiernos de la tierra y todas las oposiciones de la tierra sobre todo deben hacerlo fíjense el propio presidente Maduro dijo se han perdido 60 mil millones de dólares que se entregaron a la empresa privada para que importara alimentos y bienes básicos no sé eso evidentemente es una denuncia del propio presidente se ha levantado proceso acerca de 2 mil personas en si están siendo causadas de luego algunas se las hallara culpables por uso indebido de esa divisa y entonces pero lamentablemente eso se perdió y le está haciendo un tremendo daño al país entonces si evidentemente no lo digo yo lo dice el propio presidente Maduro hay que perseguir a las personas que entregaron ese dinero precisamente que tan responsables son como quieren lo gastar pero claro es que mira por la más mínima obra que tú le vayas a hacer al gobierno tienes que presentar garantía fiel cumplimiento tienes que presentar tus papeles en regla entonces cómo es posible que esas cantidades se den alegremente sin garantía de buen uso la mayoría de los intelectuales residentes en Venezuela piensan como usted mire yo creo que sí en Venezuela como un país democrático los intelectuales piensan de manera muy diversa con infinidad tendencias yo creo yo creo que la mayoría de los intelectuales y creo que los más brillantes apoyan el bolivarianismo pero sí pasan un poco así hay desde luego voces críticas de todo tono hay unas que son tan críticas allá que se pasan casi a la oposición pero sí yo no pienso que haya ningún intelectual que apoye actos de corrupción masiva salvo los de la derecha que están tratando actualmente de poner una ley de amnistía para perdonar ese tipo de cosas pero pero el problema de la estabilidad monetaria que es la fuente de donde deriva la filtración de recursos hacia el exterior es una responsabilidad del gobierno es una responsabilidad del banco central o sea la moneda no se debilita simplemente por hostilidad de cualquier empresario que pueda tener interés en ello pero que no tiene recursos para hacerlo quien tiene recursos para debilitar la moneda es la política monetaria que trace el banco central hay varias vertientes a veces por complicidad con el gobierno central emite más de lo que es necesario hay varias vertientes en ese sentido en primer lugar están las calificadoras de riesgo resulta Venezuela que es un país que tiene una situación estable en lo político desde hace tiempo tiene una calificación de riesgo altísima ¿qué implica eso? los préstamos en el exterior le cuestan muchísimo países que llevan más de medio siglo en una guerra civil encarnizada las calificadoras de riesgo dicen que ahí no hay riesgo en invertir allí país que está en pleno proceso entonces eso es una forma de golpear la moneda en Venezuela hay también un cambio paralelo porque dentro de nuestros problemas está el hecho también son declaraciones del presidente Maduro de que cerca del 40% de todo lo que se produce o se importa en Venezuela se va en contrabando de extracción ¿por qué? el gobierno pone a disposición del pueblo a precios muy solidarios y subsidiados bienes básicos eso crea una gran tentación de comprar eso y venderlo en el exterior 10 veces más caro entonces para eso se compran bolívares en toda una cantidad de operadoras en la frontera que van depreciando la moneda entonces entre las cotizaciones el dólar today esas compras masivas de bolívares para comprar en el país y luego sacar al exterior van golpeando la moneda además del hecho de que también se emiten con el objetivo de cumplir con compromisos del gobierno doctor mire personalmente yo soy más ecléptico en el asunto ese de entender que tenemos que coger lo menos malo en esta época usted no puede estar buscando un sistema perfecto porque nadie te lo puede exhibir Venezuela hizo una revolución literal que encabezó Chávez y Maduro la ha tratado de seguir la preocupación de los que creemos que Venezuela a pesar de que luce que está peor la mayoría la mayoría están mejor pero hay unos fenómenos que yo no entiendo yo me monto en un taxi de Venezuela el taxista con un dólar llena el tanque pero acaba con el gobierno pero con un dólar llena el tanque de gasolina ojalá con un dólar con 10 centavos de dólar si llena el tanque le mete 10 galones a un carrito de un taxi yo pregunto ¿qué está pasando adentro que da la sensación de que no hay una vía de recuperación del país en manos del actual régimen? no si hay una vía de recuperación del país que es la enorme labor social que ha hecho el gobierno fíjese usted que teníamos el siglo pasado niveles de pobreza superiores al 48% y no es que tiene comprado a los pobres ahora andan el 22 23% no es que tiene comprado a los pobres que es lo que dicen los ricos bueno los pobres no se compran ellos eligen y en algunos casos por ejemplo ese taxista es posible que haya sido beneficiario de un programa de taxis nuevos que se le regalaron a la gente y sin embargo muchos taxistas como usted dice abominan del gobierno pero eso no constituye una vulneración de las reglas más elementales de la economía regalar taques entonces eso conduce a una depreciación de la moneda en mi criterio muy particular sí ahora hay políticas sociales Venezuela ha construido infinidad de viviendas cerca de 3 millones de viviendas en los últimos años para venezolanos en la necesitaban en algunos sitios donde se han entregado conjuntos residenciales con todos los servicios dispensarios médicos etcétera parte de esos habitantes han votado por la oposición ¿y qué se puede hacer para que esas tierras fértiles de Venezuela sean cultivadas y los venezolanos coman y se autoabastezcan? una reforma agraria los niveles de tierras cultivables de nuestros países aparentemente bueno ustedes tienen unas magníficas tierras fértiles pero no son tan extensos Venezuela tendrá un 5% de tierras arables Colombia tiene un 6% toda tierra es cultivable pero con unos esfuerzos ingentes ahora ¿cuál es el principal obstáculo? una reforma agraria como ustedes saben los terratenientes acaparan las tierras a veces no las usan ahora en pleno siglo XXI hablar de reforma agraria pues ha estado avanzando una reforma agraria se ha repartido esas tierras para los llamados fundos zamoranos se ha empezado un incremento en la producción el problema es que en 15 años es difícil revertir lo que se ha hecho en medio milenio es decir que ha sido ese régimen de acaparamiento de las tierras y a veces acaparamiento inútil entonces se han hecho esfuerzos pero es una cosa que como ustedes saben en un país que tiene producción agrícola con República Dominicana no es una tarea de un día para el otro y hay quienes cultivan la tierra sí 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 porque hay un movimiento primero de fundos repartidos que son los fundos zamoranos y hay un gran movimiento de comunas dentro de la población indígena de Venezuela Zamoranos son profesionales que ustedes mandaron al instituto zamorano Ezequiel Zamora que fue el gran dirigente agrario del siglo XIX un hombre que devastó los ejércitos de la oligarquía pero murió aparentemente asesinado por un traidor y entonces la gran revolución que él tenía planteada se quedó en veremos entonces se está haciendo el esfuerzo pero ustedes saben son esfuerzos que no se hacen de un día para otro necesitan tiempo la oligarquía ha respondido hay varios centenares de dirigentes agrarios muertos muertos hay una infiltración paramilitar en nuestro país se alquilan sicarios un dirigente agrario está molestando aparece muerto pues hay esa situación de verdadera lucha por la transformación yo espero primero que los precios del petróleo se reestabilizarán esta es una situación anómala y que en este caso entonces Venezuela volverá a reasumir sin problemas todas sus políticas sociales que es lo que está preservando a como dé lugar pero también con un pensamiento en las reservas necesarias para cualquier contingencia incluso para las contingencias no se pueden manejar como la de la sequía esa sequía terrible el frente ese que tienen fuera de Venezuela además del que tienen de oposición dentro usted cree que van a entender que hay que darle tiempo a Venezuela porque tiene un frente internacional que España y Estados Unidos encabezan ese frente nunca ha entendido nada y la querida República Dominicana tiene poder un ejemplo de eso le dieron tiempo por ejemplo al querido presidente Juan Bosch yo de niño llegué a conocer allá en Venezuela no a los siete meses ya había un golpe movido por esos intereses en esos siete meses se hicieron reformas espléndidas fue depuesto y después cuando se intentó restablecerlo se le dio tiempo a la República Dominicana para que hiciera esa labor patriótica de respeto a la voluntad democrática no con Venezuela tampoco tampoco se le ha dado tiempo a los dos años de gobierno al presidente Chávez ya le estaban dando un golpe lo secuestraron y el pueblo masivamente desarmado salió a la calle y lo restableció con eso se ganó un poco de tiempo a los ocho meses la oligarquía estaba saboteando la industria petrolera la saboteó la paralizó el pueblo nuevamente recuperó la industria petrolera hemos ido ganando tiempo pero ganando tiempo con gestas heroicas y de desgaste y no se ha podido hacerle una réplica o tratar de parecerse un poquito al régimen de Mujica y al de Correa bueno es que a Correa tampoco le han dado tiempo le tiraron un golpe de estado le metieron un tiro por la pierna la Conaya ha tratado de derrocarlo metiéndose en el golpe pero ha mantenido un equilibrio en la economía interna de Ecuador notable bueno con menos recursos que Venezuela si Ecuador tiene menos población que Venezuela la densidad poblacional de Venezuela es la más baja de América si pero tiene menos población pero además Correa es Correa pero no le han dado reposo fíjense que Correa entre otras cosas le dijo a los estadounidenses ustedes se me van de la base militar de Manta porque este es un país soberano y se tuvieron que ir eso no se lo perdonan yo estoy esperando a cada momento una nueva un nuevo atentado contra Correa el atentado no ha cesado nunca en ningún momento contra Evo han intentado secesionar al país pero Correa se ha cuidado de no desestabilizar su economía a pesar de que tiene planes sociales notables bueno la economía comenzando porque la moneda la ha mantenido ligada al dólar para que no se le suelte de hecho es un sacrificio prácticamente de la soberanía misma de hecho la moneda allí es el dólar una moneda fraccionaria es el dólar y hay un fortísimo ingreso de los ecuatorianos en el exterior algo así como una tercera parte de la población de Ecuador está en el exterior trabaja allí y le envía remesas a los ecuatorianos es un elemento de apoyo ahora Correa se ha movido con una inmensa sabiduría entre otras cosas renegoció la deuda pública y logró una rebaja de un tercio de la deuda pública es un hombre de una inteligencia se salió del centro internacional de arreglo de las diferencias sobre las inversiones un centro que en 335 casos le había dado en 5 casos la razón a los estados y en los otros 330 a las transnacionales bien Correa es un caso luminoso para nosotros despedirnos yo quiero faltarle un poquito de respeto a usted aquí hay una peña que nosotros a veces comentamos programas ese invitado que estuvo el día martes es un intelectual venezolano pero no es más que un teórico enamorado del chavismo es así bueno yo no tengo cargo público no tengo militancia política no es así enamorado del chavismo entonces pero lo que ha hecho Chávez por Venezuela y sobre todo por América cuando uno ve que casi todos los grandes organismos de integración UNASUR la CELAC el ALBA han sido inspirados por Chávez cuando uno el apoyo solidario que le daba a todos los demás países oye no es tanto como enamorarse pero si reconocer reconocer que eso fue un impulso poderosísimo hacia la integración y la soberanía de nuestros países entonces yo rindo ese tributo es decir ¿quién no? bueno yo quisiera agradecerle al señor embajador de Jesús alí de Jesús Ustagi Buscategui embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana habernos traído este plato fuerte embajador gracias y está pendiente una con usted no hay problema gracias vamos a buscar el momento preciso y con mucho gusto atenderemos pues doctor gracias por estar con nosotros muy amable y con la gran audiencia dominicana gracias 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 a ustedes atención residentes en la provincia El Seibo el candidato a senador por el partido revolucionario moderno Santiago Zorrilla regalará 100 mil pesos a la persona que antes de las elecciones diga la cantidad de votos a favor suyo que habrá en las urnas tras el último boletín de la Junta Central Electoral saca una fotocopia de tu cédula y escribe detrás la cantidad de votos que obtendrá Zorrilla junto a tu nombre dirección y teléfono envíalo por correo al apartado postal 456 de Santo Domingo antes del día 8 de mayo y ya estás participando para hacerlo debes tener más de 18 años de edad y residir en la provincia El Seibo acierta en la cantidad de votos que obtenga Santiago Zorrilla el 15 de mayo y llévate 100 mil pesos